Ataca de Alessandro, de Alessandro para Leandro, Leandro viene entregando para Vergesio GOOOOOL GOOOOOL GOOOOOOOL De Nacional Gonzalo Vergesio, en el mejor momento de Sudamérica Replica Nacional, mete un pase de Alessandro La pelota sobre el sector izquierdo y el toque, el busca pie para Gonzalo Vergesio Que entra caminando hacia la red para recibir la asistencia de Leandro Fernández Y poner el gol de Nacional, 16 minutos de este segundo tiempo Cuando no el cordobés Gonzalo Vergesio, cuando no la sociedad argentina Pasó por D'Alessandro, pasó por Leandro, la abrochó el cordobés goleador de Nacional Vergesio Nacional 1, Sudamérica 0 La calidad de los tres argentinos, los toques de primera sin necesidad de control Primero de Alessandro Fernández y luego Vergesio La jugada parecía que debía cortarse o terminarse con un zurdazo de Fernández Pero Fernández vio algo que nadie de acá le había observado Que era mucho mejor pasar que tirar Nacional saca la ventaja en el momento más flojo de creatividad De una pelota que salía jugando Sudamérica, hay un mérito de Gabriel y Ocampo por derecha En la recuperación y después el talento lo pone de Alessandro para abrirla para la izquierda Y Fernández con un pase de asistencia para Vergesio Lo más curioso de todo, lo solo que estaba Vergesio en el área chica Para tocarla con una gran calidad ante la salida del arquero Porque se la pica cuando el arquero se tira y ahí está el gol de Nacional para abrirlo el partido Golazo de Cololó Sport 8.90